Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Un hogar que está edificado sobre la roca, no cae. Lo que el Señor quiere que quite de nuestro carácter, no es nuestra personalidad, sino los pecados. Lees la palabra, la meditas, la predicas, la amases, la pones por obra, no, no son hijos de Dios, vení a Cristo. Tu corazón como está, tu vida está edificada sobre la roca. Más que vencedores, domingo, 10 horas, RPC, experiencias reales.